Durante varias entrevistas con psicólogos y especialistas, los pequeños afirmaron que Oakley había salido al bosque y que fue devorada por los lobos. Hola a todos, bienvenidos una vez más a nuestro canal, mi nombre es Elizabeth y el día de hoy te compartiré una nueva historia, un nuevo caso, pero antes de comenzar con los detalles te invito a suscribirte y activar la campana de notificación. También quiero dar un agradecimiento especial a aquellas personas que se han estado uniendo a los miembros del canal y nos han estado apoyando de esa manera. Ahora sí, sin más que agregar, comencemos rápidamente con todos los detalles. El 5 de diciembre de 2021, Jessica Swift, la directora de la escuela Oatesville, llamó al departamento de policía para solicitar un control de bienestar a la familia Carlson, específicamente para una de las niñas llamada Oakley Carlson. Oakley era una niña de 5 años, nacida el 6 de diciembre de 2016. Era hija de Jordan y Andrew Carlson, quienes tenían otros dos hijos más. Oakley tenía ojos marrones, cabello castaño y media unos 90 centímetros. La directora Jessica decidió solicitar esta asistencia social en casa de los Carlson porque tenía mucho tiempo sin ver a la pequeña. Jessica aseguró que la niña no había asistido a la escuela donde ella trabajaba durante unos meses y que había visitado recientemente a la familia en varias ocasiones, pero nunca pudo ver a Oakley. Cuando ella preguntaba por la niña, los padres siempre tenían una excusa sobre dónde estaba o qué estaba haciendo. En una ocasión le dijeron que Oakley estaba castigada y en otra que estaba en casa de sus abuelos. Pero otro evento ocurrió en noviembre de 2021. Los Carlson sufrieron un incendio que acabó con prácticamente todas sus cosas, por lo que en el último mes estaban viviendo en moteles. A raíz de todo esto, Jessica estuvo visitando a la familia con mayor frecuencia en ese último mes para llevarles donaciones. Según el reporte policial, al momento del incendio, Andrew y Jordan no llamaron inmediatamente a los bomberos. De hecho, esperaron cuatro horas para hacerlo. Cuando se les cuestionó el por qué no habían alertado inmediatamente a las autoridades, la pareja dijo que estaban demasiado concentrados en intentar apagar el fuego y que además no pudieron llamar porque tenían sus teléfonos extraviados. Inicialmente, Andrew le dijo al operador del 911 que el incendio se generó luego de que uno de sus hijos de cuatro años, posiblemente Oakley, prendiera fuego al sofá de la casa con un encendedor. Sin embargo, en su investigación, los bomberos descubrieron que en realidad el incendio se generó debido por el microondas que estaba en la cocina. Cabe destacar que cuando las autoridades acudieron a la casa por el tema del incendio, Oakley no fue vista con ellos en ningún momento. Además de todo esto, Jessica afirmó que una de las cosas que más le preocupó y por lo que decidió alertar a la policía fueron algunos comentarios que hizo la hermana de Oakley. La niña era amiga de la hija de Jessica, por lo que después de que sucedió el incendio, Jessica invitó a la niña a ser pillamada en su casa, de cierta forma para ayudarla a distraerse de toda la terrible situación por la que estaba atravesando su familia. Mientras la niña estaba en su casa jugando con su hija, Jessica comenzó a preguntarle sobre la situación en su casa y específicamente sobre dónde estaba su hermana Oakley. La niña le dijo que Oakley ya no existe y que ya no está, a lo que evidentemente estas respuestas alertaron a la directora. Los investigadores acudieron entonces a la casa de la familia para saber dónde estaba la niña y los padres le dijeron que Oakley estaba con sus abuelos paternos. Sin embargo, no pudieron dar un número telefónico para que pudieran comunicarse con ellos y además aseguraron que no recordaban la dirección de la casa en dónde se estaba quedando la niña. Evidentemente todo esto era demasiado inusual y muy sospechoso. Sin embargo, las autoridades pudieron localizar a los abuelos paternos de Oakley con quien supuestamente ella se estaba quedando. Cabe destacar que Oakley era la hija del medio de las que habían. Al acudir a la vivienda y preguntar por la pequeña, los abuelos afirmaron que la niña no se encontraba ahí y que además ellos no la veían desde diciembre del año 2020. Los abuelos de Oakley le dijeron a los detectives que cuando vieron a la niña esa vez, notaron que la pequeña se veía descuidada, como con lesiones en su cara y también en su cuerpo y con bastantes ojeras. Debido a esto, los abuelos decidieron alertar a las autoridades porque se sorprendieron del estado en que se encontraba la niña, pero nadie les prestó atención y por haber hecho aquella denuncia, Andrew y Jordan decidieron cortar todo tipo de comunicación con ellos e incluso le prohibieron ver a la niña. Cuando los detectives confrontaron a Jordan y Andrew sobre dónde estaba su hija, ya habiendo confirmado que no se encontraba con sus abuelos, Andrew solo dijo que le habían perdido la pista alrededor del 30 de noviembre de 2021, es decir, un mes antes de que Jessica solicitara el control de bienestar. Mientras tanto, Jordan se negó a responder las preguntas y a cooperar con la policía. Con toda esta información, las autoridades iniciaron una investigación por la desaparición de Oakley y una búsqueda de la niña, quien el día que la policía acudió al llamado, estaba cumpliendo cinco años de edad. Lo primero que hicieron los detectives fue difundir una foto de la niña para intentar localizarla, pero esto fue muy difícil porque los padres no tenían una fotografía reciente de la pequeña. La última foto que ellos le habían tomado fue cerca de su tercer cumpleaños. También los detectives allanaron la casa de los Carlson, donde localizaron juguetes y ropa de todos los niños que vivían en la casa, pero faltaban los de Oakley. Pero lo más preocupante y perturbador que encontraron en la casa fue sangre en las persianas y la puerta de la entrada, así como una huella de una mano ensangrentada en la pared de uno de los pasillos. Los hermanos de Oakley le dijeron a los detectives que sus padres le prohibieron hablar de la niña con absolutamente nadie y que ellos no la habían visto desde hace bastante tiempo. Las declaraciones de los otros hermanos fueron bastante desalentadoras para las autoridades, aunque también fueron muy confusas al mismo tiempo. Durante varias entrevistas con psicólogos y especialistas, los pequeños afirmaron que Oakley había salido al bosque y que fue devorada por los lobos. También que Oakley no había salido de la casa durante el incendio ocurrido en noviembre. Además, también dijeron que Jordan y Andrew encerraban a Oakley en el armario y debajo de las escaleras y que también la llegaban a golpear con un cinturón. El hermano de la niña también llegó a decir que se sentía preocupado porque pensaba que su hermana iba a morir de hambre. Como podemos ver, todas estas declaraciones sin duda algunas son muy alarmantes, pero también muy confusas. Y según lo que tengo entendido, estos eran niños muy pequeños. Así que es muy probable que todas las cosas que ellos le dijeron a las autoridades podrían haber sido mentiras que sus padres le dijeron a ellos cuando preguntaban sobre el paradero de su hermana. La policía por su parte descubrió que la última vez que alguien ajeno a sus padres vio a la niña fue el 10 de febrero del año 2021 y que alrededor de esa fecha fue la última vez que ella acudió a la escuela. También descubrieron que la desaparición de Oakley no fue el primer encuentro de las autoridades con la familia, ya que durante varios años antes el departamento de niños y familia tuvo 11 registros. Al parecer en los documentos relacionados a la familia se hace mención a la adicción de sustancias y violencia doméstica. Tanto Jordan como Andrew cumplieron una condena en prisión por exponer a sus hijos a una sustancia ilegal y además tuvieron que acudir a rehabilitación. En ese tiempo Oakley y uno de sus hermanos estuvieron en hogares de acogida durante más de dos años, hasta que en el año 2019 el departamento de niños y familias les regresó la custodia. Jamie Jo Hiles fue la madre adoptiva de Oakley hasta noviembre de 2019 cuando la obligaron a regresar a la niña a sus padres biológicos. Jamie declaró que las autoridades recibieron alrededor de 11 llamadas por violencia doméstica y abuso de sustancias, esto ocurrido entre el 2013 y 2021. Con todo esto las autoridades decidieron retirar la custodia de los niños a la pareja. Jordan y Andrew, quienes habían sido arrestados el mismo 6 de diciembre por cargos de obstrucción a la justicia, posteriormente fueron acusados de abandono infantil en segundo grado por un cargo no relacionado a la desaparición de Oakley. La pareja fue detenida en la cárcel del condado de Grace Harbor con una fianza de más de 150 mil dólares. Según los documentos oficiales la acusación fue porque ellos habían retenido durante 15 meses unos medicamentos vitales para mantener saludable a la hermana de Oakley. Debido a los comentarios de los niños, las autoridades pensaron que Oakley ya no estaba con vida, así que comenzaron a buscar sus restos. Para esto realizaron una búsqueda en los alrededores de la propiedad de los Carlson que medía unas 121 hectáreas, pero desafortunadamente no encontraron nada allí. Y en el año 2022, Jordan y Andrew fueron condenados por dos cargos de poner en peligro a un niño con una sustancia ilegal y por abuso infantil, aunque estos cargos no están relacionados con la desaparición de Oakley, sino con sus hermanos. Jordan fue sentenciada a 20 meses de prisión, mientras que Andrew fue sentenciado a un año. En enero de 2023, Jordan fue liberada, pero luego fue arrestada nuevamente por un cargo de robo de identidad, por el que fue sentenciada a 43 meses de prisión en agosto de 2023. Hasta ahora, a ninguno de los padres se le han presentado cargos relacionados a la desaparición de Oakley. Y en mayo de 2023, las autoridades publicaron una foto de progresión de la edad de Oakley, ya que como dije anteriormente, la foto que había circulado en su búsqueda era cuando tenía tan solo 3 años de edad. La oficina del sheriff del condado de Grace Harbor actualmente ofrece una recompensa de 85 mil dólares por cualquier información que pueda conducir al hallazgo de Oakley, quien actualmente tendría 7 años de edad. Y amigos, hasta el momento esta es toda la información que se maneja en el caso de Oakley. Pero la verdad, amigos, con todo lo que les pude relatar con toda la investigación que pudimos realizar, muy personalmente, y esto es muy personalmente, pienso que la niña no se encuentra con vida. Siento que sus padres eran muy irresponsables, que además de los comentarios de sus hermanos, que bien podrían ser falsos o también ciertos, nos hace pensar que la vida de la niña estaba en peligro y que las manchas de sangre de la casa o el incendio, en algunas de estas situaciones algo pudo haberle ocurrido a la niña. Una, que la niña se haya quemado, haya perdido la vida y ellos después hayan ocultado el cuerpo o que la hayan asesinado por X razón. Pero desde mi punto de vista, la pequeña no creo que esté con vida. Y otra de las cosas que me hace pensar de que esto es así es por el hecho de que las autoridades aún no hayan imputado a los padres por ningún tipo de cargo, ni siquiera por el hecho de que hayan esperado tanto tiempo, bueno, ni siquiera que ellos hayan esperado nada, porque nunca reportaron ni siquiera la desaparición de su hija, a lo que nos hace pensar que esto también es una irresponsabilidad, negligencia y que todo esto haya salido a la luz por la directora de la escuela y porque se haya preocupado por la niña. Entonces, creo que las autoridades no han hecho más nada porque no tienen evidencia todavía para poder acusar a los padres y prefieren no hacer ningún tipo de acusación, porque si lo hacen, es muy probable que van a juicio y puedan perder este juicio. Así que creo yo que las autoridades lo que están buscando no es a una niña desaparecida, sino a una niña que ha fallecido y que necesitan pruebas para poder acusar a sus padres y poder con todas llevarlos a la cárcel y que queden allí por muchos años. Pero bueno amigos, como les repito, es mi opinión, es mi apreciación y con todos los casos que hemos relatado es lo que me hace pensar a mí que esto es lo que está ocurriendo en este lamentable caso. Pero ahora, si ustedes tienen una opinión diferente a la mía, exprésenla. Quizás puedan tener también ustedes la razón o podemos llegar a una conclusión entre los comentarios de todos de lo que pudo haber pasado con esta pequeña. Pero sin duda alguna los padres aquí son los responsables. Primero porque nunca reportaron la desaparición y por el hecho de que la niña estaba en peligro. Bueno, vamos a dejar este video hasta acá y esperemos que en los siguientes meses o el tiempo que dure esta investigación vamos a estar siguiéndola y si hay una actualización se las voy a compartir. Por otra parte, simplemente compartamos este video y también compartamos la foto de la progresión de la niña en caso de que me esté equivocando y la pequeña sí se encuentre con vida. Y bueno amigos, en pantalla van a estar apareciendo mis redes sociales por si desean seguirme y estar en un mayor contacto conmigo. También los invito nuevamente a suscribirse, activar la campana de notificación, dejar un comentario y también un me gusta al trabajo realizado. De esa manera estarán ayudando muchísimo con nuestro contenido. Ahora sí, me despido y nos vemos hasta un próximo video. Bye bye! ¡Suscríbete!